abrimos señoras y señores la mesa en perspectiva en este viernes 24 de noviembre de 2017 estamos con Ana Ribeiro, buen día, Juan Gropone, buen día, Mauricio Rosenkov, presente, y Gonzalo Pérez del Castillo, bajoneado, aurinegro, buen día, carbonero, todo eso, buenos días, está con el café, cortando el sobrecito de edulcorante, pero yo no entiendo, no hablaban de Nacional y esto de que es aurinegro, ¿por qué se pone mal porque ganó Nacional? No, porque perdió Peñarro, no hay caso, el tema de Ana con el fútbol, pero voy a saludar al quinto integrante, porque está con nosotros hoy también, Alcides, Abella, buen día, Alcides. Hola, ¿qué tal? Quizás el día también un poco violeta, acercate, acercate. El día es quizás un poco violeta. Ah, bueno, por fin aparece otra camiseta acá, por favor. Como el flaco, otro torto más en la tortilla. Bueno, ¿y por qué está Alcides? La de hoy es una mesa especial porque va a estar dedicada a escuchar una muestra de los cuentos que nuestros oyentes escribieron para la quinta edición de este año en nuestro concurso de cuentos breves. Tenemos al jurado completo, por eso Ana, Mauricio, Juan, Gonzalo y Alcides. ¿Recuerdan la consigna que les habíamos propuesto? Una sugerida por Mauricio, ¿no? Creo que fue él. Sí, fue Mauricio. El culpable fue él. Rápidamente nos plegamos. Y digo el culpable porque terminó siendo para lío y para polémica la cosa. Cuentos con mentiras era la invitación. ¿Cuál es el balance general que han hecho ustedes? A ver, rapidito. Muy bueno. Muy bueno. ¿Tuyo? Como siempre se confunde mentira con chiste con otra cosa, ¿no? Podía pasar. Y pasó. No pasó. No, no pasó. Pero igual fue bueno. Fue muy bueno. No pasó. Yo creo que fue uno del momento más lindo porque además... Más fuerte de Rusia. Se presta para todas las variantes que puede haber con el juego de la verdad y la mentira y lo que es una cosa y lo que es otra. Y hemos tenido expresiones muy variadas en las decenas y decenas de cuentos que llegaron donde tenemos desde el truco hasta el momento, instancias religiosas. Es decir, que hay una playa de imaginaciones participando en este concurso de cuentos que la calificación que pondría es la escolar de Persevera y Triunfarán. Estoy dejando para el final al CIDES porque un motivo de controversia, sobre todo con los oyentes cuando se publicaron los cuentos nominados, fue que uno de los de la lista, decían algunos, era un viejo chiste. ¿Cómo era que un chiste, además tan viejo, había ido a parar a la lista de preseleccionados? Sobre ese factor en especial, al CIDES, ¿qué decís? Sí, primero coincido con ellos en que realmente el nivel es muy bueno, realmente hasta sorprende un poco la calidad de muchos textos e incluso algunos que se pasaron de caracteres, es una lástima, pero había cosas muy buenas ahí también. El del truco. Por ejemplo, uno del truco. Pero básicamente sí, un muy buen nivel y demás, y es probable que sí, que como ocurre en cualquier concurso universal, existe el riesgo de que de repente un chiste o una mentira sea conocida, que haya eventualmente un plagio, es prácticamente imposible en cualquier concurso, aún usando internet extremadamente igual, es imposible detectar cuando ocurre eso. Al CIDES tiene experiencia en esto, con revisiones de la banda oriental, cuantos años, ¿no? Sí, no, no, son muchos años de concurso y tenemos históricamente hace 30 o 40 años en otras emisoras que también hubo plagio y se premió y al tiempo se descubrió que era un plagio. Pero ese riesgo existe, de todas maneras acá una cantidad de propuestas muy interesantes y muy brevemente además. Hay que tener en cuenta que a mí me asombra la calidad porque en este concurso es rarísimo, se le impone al concursante un tema, a prepo. Dos, se le da una semana, cinco días para escribirlo que es muy poco tiempo. Tercero, se impone ese corsé brutal que son los mil caracteres y además pretende que sea una joyita, una joyita, una obra de arte y sea original. Bueno, señores, digo, disfrutemos de la literatura que es mentira, engañar y crear permanentemente. Opa, eso es un alegato. Muy bien. Está bien. Suscribo. Ahora eso de los obligan, los obligan. Nadie viene obligado. Hay sí una exigencia de calidad, aunque estemos hablando de amateur, obviamente, y algunos nos sorprenden cuando parecen no serlo. Es que los propios oyentes se ponen muy, pero muy exquisitos. Muy exigentes con los demás. Y eso está muy bien. Yo creo que este es un juego que la gente evidentemente disfruta, si no, no seguiría al aire. ¿Sí? ¿Algo más? No, no, pero ¿vamos a discutir eso sobre el cuento criticado ahora o lo dejamos? No, no. Ahora no. Tengo cosas para decir. Vamos a ver si hay tiempo para escuchar eso. Bueno. Como es costumbre, iniciamos el ritual informando quiénes fueron los nominados, votos, es decir, aquellos cuyos relatos obtuvieron al menos tres votos en el jurado. En esta ocasión, once, que voy a saludar por los seudónimos, poniéndolos en orden alfabético, luego de lo cual recibirán el aplauso correspondiente. Ellos son Abril, Alguien, Ella, J.M. Brausen, Libremente, Lomge, Lunilu, Mentol, Papán, Querubín y Robespierre. Robespierre. Creativos para los seudónimos, ¿no? Siempre tenemos eso. Podemos hacer un día un tratado a propósito de los seudónimos de nuestros oyentes. O un concurso de seudónimos. O un concurso de seudónimos. Pero bueno, seguimos. Segundo escalón de la ceremonia. Empezamos a escuchar cuentos. Y en este primer grupo vienen los que cada uno de los integrantes del jurado eligió para leer al aire. Hacemos esta aclaración todas las veces. No necesariamente estos cuentos llegaron a ser nominados. Primero va el que seleccionó Gonzalo. El título elegido y vino escrito por alguien con el seudónimo Papán. Un silencio aterrador sucumbía a los presentes. Algunos curiosos se miraban entre sí con gestos ampulosos sin llegar a distraer a los actores. Rodríguez carraspeó la garganta, bebió un largo trago de vino y dio una pitada aún más larga. Veinticinco, dijo por fin, mientras soltaba un humo blanco. Tan blanco que emulaba el ícono de la iglesia al elegir al pontífice. Y es que en efecto, allí había un nuevo elegido. Consagrado en el preciso instante que Pereira se atragantaba con un... Son buenas. Se ríe Gonzalo, disfruta. A mí, como al fútbol, me lo tuvieron que explicar. Para mí era críptico. Es un grupo por esencia, un juego de mentirosos. Ya, pero yo no entendía. Gonzalo me lo explicó y ahí le encontré la... Pero es un rubro creativo. Se crean versos, historias, cantos. Es una lástima que el que se pasó de espacios no pudo participar, pero ese era muy bueno y era sobre el truco. Pero Borges mismo dice que en el truco se puede decir la verdad mintiendo. Pero en este caso, la recuerdo que me trae... Mirá, si me permitís, te meto un verso de truco. Uno solo, total. Había un viejito Herrera que trabajaba en el limpiador del hospital de clínica. Marcaba tarjetas allá, pero se venía para el boliche. Entonces en el boliche marcaba la baraja. Entonces tenía una imaginación para los versos. Entonces para cantar flor, si no es con un verso y si no es con una gracia, no tiene sentido. Además te hacía... Pero histórico era. Aparicio en una horqueta se andaba haciendo el potrillo y flores le quebró la jeta solo por verle el colmello. Contra flor el resto. Entonces, pero te crean, hay toda una literatura que inclusive es para caer en la alemosía. Suerte que el cuento lo eligió Gonzalo, porque habla en todo menos Gonzalo. No tuve la oportunidad. Para que ponga las cosas en su sitio, como en todo. Bien breve. Fundamente. A mí este cuento me pareció genial. Primero porque no dice qué es lo que está pasando, pero genera la atmósfera en torno a que está pasando algo muy importante. Vos no sabés muy bien qué fue lo que se cantó, pero sabés que ahí se está jugando el partido. Falta miedo. O puede haber sido contra flor el resto también. Pero no sabés, no te lo dice. Pero lo importante es el ambiente que se crea. Y después, haya sido lo que haya sido. 25, que fue lo que le tuve que explicar a... Anita, que no entendía nada. Es una porquería de cartas. Una absoluta porquería. En el truco con nuestro. Tampoco te dicen quién fue el que cantó y quién fue el que quiso. Pero haya cantado con 25 o haya querido con 25, es un mentiroso absoluto. Pero mucho peor es el que dice son buenas. Es decir, el otro, que también se estaba jugando el partido en esta tensión brutal en el bar, tenía todavía peor que 25. Andá a saber lo que tenía. Entonces, claro, este tipo que gana con 25 es un elegido. Es un fenómeno. Bueno, como verán, Ana, era un cuento para expertos. Sí, sí, sí. Un cuento muy fino. Yo no sé qué. Ese umbral no lo pasé. El otro, que Mauricio ha hecho alusión... Y dale con el que quedó afuera. No, pero a mí me gustaría que por lo menos lo dijéramos, porque para su autor o autora, el seudónimo era Manuela, se llamaba un... Un truco para Raúl. Un truco para Raúl. Era magnífico también. Lástima, eso tienen que cuidar, ¿no? ¿Quién es? ¿Quién es? Caracteres. ¿Quién es el autor? ¿Quién está detrás del seudónimo Papam? Un hombre. Diego Sebastián Moreira, viejo conocido, reconocido en distintas ocasiones en estos concursos. Por ejemplo, y voy a mencionar nada más que un punto, ganó el primer premio en el concurso de cuentos de Navidad con su relato Son los Padres. Ah, mirá. Me acuerdo yo. ¿Te acordás de Son los Padres? Estoy empezando a acordarme ya de... Seguimos. La antigüedad es una cosa magnífica. Vamos ahora al cuento que seleccionó Ana. El título, El Último Escrito. El seudónimo del autor Géminis. Situación límite. Último escrito de matemáticas y no sabía nada. Hablé con Graciela. Mi única opción era copiarle. Ella aceptó. Llegó el día y la profe marcó filas. A, B, A, B. Cada fila con cuatro ejercicios. Y ahora, perdido por perdido, te copio igual, le dije. A la semana siguiente, la profesora trajo los escritos corregidos. Me miró fijo. Los tres que hiciste están bien, pero te cambiaste de fila. Así que te anularé el escrito. No, profesora, yo era la fila B. No, te tocaba la fila A. Me paré, respiré hondo y comencé a llorar. Profesora, hace dos meses que estoy yendo a profesor particular. Estudié todo. No solo programa de cuarto. Todo, todo desde primero para entender bien. Se lo juro. Las lágrimas corrían por mi cara. Al punto que alguien me alcanzó un pañuelo. Y ahí me jugué mi última carta. Pero si usted no me cree. Déjeme hacerlo otra vez. Los ejercicios de la fila A. Los hago ya mismo. Los hoyosos me sacudían tanto que el pañuelo quedó inservible. Ella me observaba, pensativa. Bueno, vamos a dejarlo así. Ese fue el comienzo de mi carrera actoral. Muy bien leído, además, por Ana. Fantásticamente leído. Se ve que tuvo que recurrir a ese subterrugio. Pero quedamos afectados con el llanto de Ana. Ella misma, una actriz. Ella misma, una actriz. Porque los profesores somos actores, todos. Y actrices. Porque si no actúas, una clase es un acto de representación del contenido que sea. Bueno, queda muy claro por qué lo elegiste, ¿no? Pero claro, porque vi tantas cosas de esta. En 30 años de docencia se había visto actos de este tipo. Gente que te discute. Profesora, me ha escrito. ¿Lo perdió? Y vos desesperado lo buscás. Pero cómo te sentís culpable. Capaz que al subir del ómnibus, pero el sobre que lo llevaba estaba cerrado. Hasta que se te ocurre. Me pasó dos veces en mi vida. Se te ocurre revisar la lista de ese día y no había venido. Y cuando se lo decís. Pero cómo. ¿Cómo ibas a tener el escrito si tenés falta? Ah, caramba, hubiera jurado que estaba acá. Y te reclamaba. O sea, he visto de estos actos maravillosos. Se hizo tanta gracia. Es un cuento comentario. El que acaba en ser. Exacto. Es un cuento comentario. Es un cuento comentario. Pero lo vi, lo vi. Bueno, sí. Impresionante. Así que me hizo muchísimas gracias. Delicioso cuento. ¿Quién lo escribió? ¿Quién está detrás del seudónimo Géminis? Alicia Cortinas. A quien también conocemos porque ganó el tercer premio con el texto del aroma en el concurso de cuentos con misterio. Mayo 2014. Y en 2015 en el concurso de cuentos del futuro. No, esa vez Juan eligió uno de sus relatos para leer. O sea, más de una vez hemos contado con Alicia. Avanzamos un poco más. Vamos al cuento que eligió Juan. El seudónimo acá era Libremente y el título del relato Mentiras Piadosas. La verdad, acá está todo precioso. Me está yendo bárbaro. No, no me ves porque son campañas locales y no te olvides que si bien hace un año que estoy, recién me están conociendo en Milán. Es la capital de la moda y hay muchas chicas hermosas. Pero la semana que viene ya te mando una foto de la última colección. Te dejo porque me están llamando para una foto. Bye, bye. Le decía por teléfono a su madre conteniendo el llanto, mientras su explotador la apuraba a cortar porque llegaba a otro cliente. Juan, es una mentira verdadera y trágica. Además, es ni más ni menos que la historia de la joven de Milán, que es un caso que ha ocurrido en Uruguay. Y que Marucho Uruguay escribió un relato sobre eso. Un informe, un reportaje en su momento. Sobre uno de los casos. No, de los casos. Pero es una mentira cruel, ¿no? Es una mentira brutal, ¿no? Pero está bien hecho. Está bien redactado. ¿Quién es el autor? Porque es el autor. ¿Quién está detrás del seudónimo libremente? Pablo Díaz. Cédula 3.924.97.8 Doy el documento porque este es un debutante. Esta es la primera vez que Pablo aparece reconocido en este concurso. 3.900.000 es jovencísimo. Suponemos, sí. Yo con las cédulas, los números de cédula te diré que prefiero no sacar mucha conclusión. Sí, porque a veces la gente, no sé, por alguna razón se pierde el número. Y te dan otro y no sabes. O le sacan de muy niñito, apenas nació, le sacan la cédula y... Aplaudimos a Pablo. Seguimos con el cuento que eligió Alcides. El título Multiverso y el seudónimo de su autor, Visto Bueno. Le decían multiverso y no por el tema de los universos múltiples, sino porque era mitómano por naturaleza. Pero sus mentiras tenían un encanto muy particular. Se podría decir que eran artísticas. No mentía con maldad ni para sacar provecho. Solamente se construía un mundo ficticio, tal vez para evadirse de la realidad. Creaba historias que iban creciendo hasta que rayaban en la fábula, con una imaginación que envidiaría a un escritor de ciencia ficción. Sus amigos y compañeros lo conocían y les resultaba divertido. Se entretenían con los cuentos, aunque no pudieran ya distinguir qué era ficción y qué era real. Con el tiempo, la delgada línea que dividía esos mundos se fue diluyendo. Los límites se confundían y luego él mismo no podía diferenciarlos. Hoy vive feliz en su universo y aunque su público ha cambiado, le ha dado un toque de alegría al nuevo hogar y los psiquiatras y pacientes de la institución están agradecidos de tenerlo. Alcides. Primero, que ni siquiera fue elegido por los compañeros de la mesa, que no fue elegido ni estuvo nominado. Por lo tanto, me alegra porque demuestra lo abierto que es la selección que se hace de los textos y que, reitero, acá nadie tiene la verdad en materia de literatura. Nadie es dueño de nada y menos de las mentiras que van de generación en generación, de país en país, a lo largo de los siglos. Pero bueno, concretamente en este caso, más que de mentiras, es lo que se está hablando del mitómano. Cuando la mentira se hace crónica, se hace seguramente patológica y buscando por ahí encontré que una de las definiciones de la enfermedad, de la mitomanía, es la persona que falsea la realidad para hacerla más bella, más soportable. Hay una búsqueda de en vez de ser realidad, hay una cuestión de la autoestima, debe ser el tema del narcisismo, en fin. Pero me gusta esta idea, digo, primero porque reitero, no es la mentira, es el mitómano, pero me encanta la forma, la calidez y el cariño y esa cosa casi amorosa, casi de caricia con que este hombre, este protagonista, convive ahora con sus historias en medio de esa residencial de enfermos mentales. Reitero, la forma me encantó. La forma y el tema, ¿no? Aparece otro tema más en el muestrario de los trabajos de nuestros oyentes, todo un asunto, este de los mitómanos. ¿No fue nominado este cuento? Porque yo estoy seguro que lo nominé. Yo fue el cuento por ahí. Me encantó este cuento. El cuento tiene el mismo espíritu de una obra de teatro breve de Tennessee Williams, es la dama del insecticida, donde terminan los dos habitando el mundo que los dos tenían creado simultáneamente. Y alguno puede decir que hay plagio, mirá, vos no digas eso todavía. No, no, eso demuestra la riqueza de la literatura. No, y además, como decía Brecht, la obra no es el que los temas que los trata primero, sino el que los trata mejor. Pero además acá surgen cosas en los textos que son una cosa formidable, y en la mesa también, porque oyendo las voces de Ana y Alcides, uno piensa en un programa radial de medianoche que tenga el espíritu del consultorio sentimental. Perdón, o algo más también. Sí, sí, muy bien. Bueno, caramba. Y además tu musicalización fue brutal, ¿no? Te pusieron unas canciones. Pero me hace que son historias reales. Yo he conocido gente así. Sí, claro. No gente joven como yo, de 71 años, gente más vieja, ¿no? Que se termina creyendo las cosas. Pero es verdad, estoy seguro que todo. Pero el planteo de la vida es bella es el mismo. Siguen contando los cuentos y son cabezas más lindos. La vida es bella es lo mismo, ¿no? Es la necesidad de crear otra realidad porque la que está no se soporta. En este caso un padre para su hijo, la película. Muy nunca. ¿Quién es el autor? ¿Quién está detrás del seudónimo visto bueno? Nelson. Daniel Dalto. La primera vez que aparece reconocido en estos concursos. Otro debutante. Un millón 320 mil 857 guión 4. Cerramos. Culminamos esta parte de nuestro acto solemne del día de hoy. Sí, lo hacemos con el cuento que eligió Mauricio. El título no tan cuento y el seudónimo de su autor, Querubín. Pedro Ramos estaba convencido de que era aviador porque trabajaba cuidando chanchos en la aviación naval. Al anochecer solía aparecer en el barco el circo de los mellizos a costa. Era acomodarse en el mostrador y los parroquianos mandaban servir la vuelta. Un vino casero, sentándose a escuchar los cuentos del Rango Ramos. Un día contó que en pleno bueno el helicóptero que conducía comenzó a fallar. Se le apagaba, tironeaba, chupaba aire. Aquel cascabeleo era inconfundible. Estaba clavado, era la bujía. Como andaba a cuatro mil metros de altura, decidió arreglarlo en vuelo. Ató con un cordón del zapato el cable de la dirección apuntando al este. Salió por la cabina y con el facón abrió los tornillos. Los electrodos de la bujía aparecieron muy gastados y la distancia entre ambos era pronunciada, así que los acortó con los dientes. Ya pronta la colocó en el lugar. Se metió en la cabina y alcanzó a hacerle un finito arreglo. A partir de aquel momento, voló en perfectas condiciones. ¡Qué fantástico! Este es el más mentiroso. Para mí este era el voto ganador. Me pareció descacharrando. Para mí no, porque eso es una exageración brutal. Pero por ahí esa es la gracia. Mentira tiene que tener intención. Para mí esto no. Pero tiene intención. Y lo del finito al río fue demasiado. No, lo que pasa es que el hombre, ustedes no entienden. Y cuatro mil metros el helicóptero. Tienen que ver la profesión que tiene y con lo que sueña ser. Entonces es tan distante criar el chancho en medio de comida en estado de descomposición. A ser un aviador. Claro que por ahí esa cosa tan popular. Creo que la distancia es lo que le hace ser burdo en la mentira. Y ahí está donde todo el mundo lo descubre. Pero bueno, que lo explique el ruso que lo leyó. Hay un momento que es mágico. Que es el hilvanado ascendente del desarrollo de algo que no es cierto para convertirlo en cierto. Es los cuentos de Fogón o los cuentos de Mostrador. Empiezan a crecer, a crecer. Entonces la imaginación del narrador vuela. Entonces aparece una dificultad y otra. Y cuando tuvo que esquivar aquel cardumen de gaviota que se le venía el parabrisa y tuvo que descender violentamente. Es decir, por ese lado la gran virtud de todo esto es si es capaz de entretener, si es capaz de que pases un buen momento y te provoque una sonrisa es un cuento que está logrado. ¿Y quién es? ¿Quién es Querubín? ¿Quién está detrás del seudónimo? ¿Hombre o mujer? No, hombre. ¿Seguro? ¿La agarraste? Totalmente. Él preguntó porque sabía porque no iba a ser el tránsito. Me encanta. María Rosa Silva. 3.534.308-7. Debutantes. La primera vez que María Rosa es reconocida en esto. Y es con las mujeres. Tuvimos magníficos. Gracias. 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 Gracias.